Juan Antonio Zambrano ha realizado un primer balance de la visita a la ciudad de Chattodan con motivo del vigésimo aniversario del hermanamiento entre la ciudad francesa y Marchena. Durante los tres días que ha durado la visita de la delegación del Ayuntamiento de Marchena, Juan Antonio Zambrano ha destacado las gestiones que se han realizado en promoción turística, los avances en futuros intercambios educativos en los que participarán de cara al próximo año alumnos de primero de bachillerato, además de estudiantes de secundaria, y la creación de nuevos lazos comerciales y económicos con las localidades de Spainford y Cromerys, también vinculadas por hermanamiento a Chattodan y posibles socios en el desarrollo de programas europeos junto a Marchena. Zambrano González ha agradecido la predisposición tanto de los municipios participantes en el aniversario del hermanamiento como a los responsables de la Oficina de Turismo de España en París por la predisposición a incluir entre su material de promoción información turística sobre Marchena. De este viaje hay varias cosas que quiero resaltar. La primera, bueno, pues el programa que estamos de un día en Marchena por 35 euros, que estaba en inglés, en alemán, en francés y en ruso, pues hemos estado en contacto con la oficina de París y ya está allí nuestro producto para que se pueda demandar. También lo hemos dejado en la oficina de Chattodan y también hemos aprovechado la estancia del pueblo de Alemania que cumplía el 50 aniversario de su hermanamiento, de Chattodan, para también que su oficina de turismo estuviera este producto y en Cromerys, en la República Checa, también estuviera este producto. Aparte, se han realizado intercambios entre los diferentes alcaldes de diferentes proyectos. Es decir, estamos preparando determinados proyectos desde el punto de vista europeo que podríamos ser socios conjuntamente y también estamos hablando con Echanfur para poder hacer algunos proyectos conjuntamente sobre determinadas necesidades que puede tener el municipio de Echanfur y que nos pueda venir a nosotros bastante bien. Sobre todo, está pensándose Echanfur en demanda de personas jóvenes formadas y que puedan servir para determinados proyectos que vamos a realizar conjuntamente. Otro de los objetivos de la Delegación Marchener ha sido fortalecer los lazos culturales y educativos que unen a ambas ciudades a través del incremento de los intercambios de estudiantes de secundaria que podrían ampliarse a bachillerato de cara al próximo curso. Además, Juan Antonio Zambrano ha avanzado la posible puesta en marcha de una Asociación de Amigos de Europa que incremente las posibilidades de cooperación tanto culturales como económicas a través de entidades cuyos protagonistas sean empresarios y ciudadanos. También dentro de los intercambios que hemos hablado los distintos alcaldes hemos visto la posibilidad, en el caso de Chato Dan, de intercambio no solamente con alumnos de la ESO sino de primero de bachillerato. De hecho, hay un profesor de otro instituto que se ha prestado a colaborar y, de hecho, a principio del curso se va a poner en contacto con los dos institutos para la posibilidad de hacer intercambios a nivel de primero de bachillerato para seguir profundizando. Y otro de los acuerdos que creo que puede ser interesante es la posibilidad de realizar determinados intercambios desde el punto de vista empresarial. determinadas empresas que han estado en estos días por allí interesadas en algún tipo de producto español y que pueda ser interesante para poder realizar estos intercambios. Nosotros nos vamos a poner a trabajar en un tema que nos parece interesante que es la creación de la Asociación de Amigos de Europa. Hemos observado que tanto Cromonix como Chato Dan o como Echanfur tiene esta asociación de Amigos de Europa que permite que se realicen otro tipo de intercambios y que no sean solamente las instituciones las que estén por delante. Zambrano González también avanzó la posibilidad de crear un marco de cooperación entre Marchena y el municipio alemán de Spainford con el objetivo de ofrecer una salida laboral a marcheneros titulados universitarios a través de programas de cooperación preferente. Otra cosa muy interesante va a ser los programas comunitarios porque vamos a disponer de tres socios comunitarios y nos vamos a poder acoger a programas que antes no nos podíamos acoger a iniciativas. Parece que hay una buena voluntad por los cuatro alcaldes para poder realizar programas conjuntos que beneficie a los cuatro municipios. El alcalde de Marchena quiso expresar su agradecimiento tanto al municipio de Chato Dan como a las entidades que han colaborado con la delegación marchenera. Zambrano González adelantó que desde la Delegación Municipal de Cultura ya se trabaja en los actos que se celebrarán en nuestra localidad con motivo del vigésimo aniversario del hermanamiento entre Marchena y Chato Dan. El municipio de Chato Dan al cual quiero agradecer la invitación que nos dispensó también quiero agradecer la colaboración que ha tenido Prodetour, Turismo de la Provincia de Sevilla, en la promoción turística de Marchena en París y en Francia en general y quiero agradecer también a la cooperativa de Aceite San Isidro Labrador porque, bueno, pues el obsequio que llevaron de ellos allí a la Chato Dan para intentar que el producto del aceite sea un producto que se ha demandado. Nosotros, pues bueno, pues el 20 aniversario corresponde, me parece, es el 25 de marzo del 2015, pues vamos a nombrar una comisión y vamos a empezar a trabajar también en ese posible, en esta visita al revés del municipio, en este caso del Ayuntamiento de Chato Dan para formalizar ese 20 aniversario de hermanamiento, en este caso se desarrolló en San Agustín, en el claustro de San Agustín y, bueno, nos gustaría que fuera ese 20 aniversario también se desarrollara en el claustro de San Agustín para rememorar ese 20 aniversario.